Estamos acá con el senador Juan Carlos Marino, a quien le agradecemos muchísimo. Y hoy es un día muy especial para toda nuestra ciudad, ¿no? Y usted fue un poco artífice de este premio. Hoy es un día importante para la Argentina, no solo para ustedes que son de salto, porque, a ver, entregarle una distinción a Facundo Manes es una obligación, en verdad. Yo tuve la suerte de conocerlo a Facundo hace ya un tiempo largo, que un amigo en común nos presentó, que es el ex senador Ernesto Sanz. Y bueno, intercambié varias charlas con él, incluso estuvo en La Pampa visitándonos, estuve en almuerzo con él. Y la verdad que ojalá hubiera muchos manes en la Argentina. Y además lo dice alguien que vive en el interior, y esto no es crítica, ni mucho menos, porque no es mi estilo, pero a los que vivimos en el interior todo nos cuesta el doble, porque Dios está en todos lados, pero atiende acá en la ciudad de Buenos Aires. Y vengo de una provincia donde justamente tuvimos la suerte de tener otro ilustre, como fue el doctor René Favaloro, estuvo en un pueblo muy cerca del mío. También un tipo que se recibe en La Plata, se va de médico rural a La Pampa, y estando en Jacinto Arau, que fue el pueblo donde se estableció, de ahí se va a los Estados Unidos y viene siendo un cardiólogo de primera, y nada más y nada menos que adelantando para el mundo lo que es el famoso bypass, que después se conoció como bypass, pero que en verdad fue un descubrimiento de Favaloro. Así que feliz de poder acompañar a Facundo y entregarle una distinción que es la más importante que entrega el Senado de la Nación. Bueno, precisamente de eso también nos gustaría que nos hable. ¿Qué distinción es la que se le va a brindar hoy? Es la distinción, senador Domingo Fautino Sarmiento. Es una distinción que se le entrega a periodistas destacados, a hombres de la política, del deporte, de la cultura, de la ciencia. Bueno, en el caso de Manes, tiene varios méritos, digamos, para recibir este premio, pero yo se lo estoy entregando en verdad a un médico que viene del interior, que se recibe en la universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, que se va al exterior, que triunfa, que cosecha todos los logros, que estuvo en Estados Unidos, que estuvo en Inglaterra, y que en su mejor momento vuelve a la Argentina. Y quizás no en el mejor momento de la Argentina. Entonces, estos son los actos que hay que rescatar. Estas son las cosas que nos ponen muy bien, y estas son las cosas que rápidamente tenemos que tomar cartas en el asunto, y ojalá, como lo dije recién, haya muchos Manes en la Argentina, porque necesitamos justamente eso, apostar al desarrollo, apostar a la educación, al crecimiento, a la ciencia, a la tecnología. Este es el mundo del conocimiento. Quien no se incluya, bueno, no podemos aspirar a otras cosas si no hay conocimiento. Bueno, si uno habla de Manes, habla de salud, pero también, en este último tiempo, habla mucho de educación. Sí, claro, justamente. Por eso te decía que, a ver, nosotros no podemos imaginar un país, una ciudad, una provincia, un pueblo, si las bases o los cimientos no están hechos por educación. A partir de la educación viene el resto, viene el bienestar, viene la posibilidad de poner valor agregado a la producción, de insertarnos en el mundo, de lograr que nuestros hijos tengan la mejor herencia que nosotros les podamos dejar, que es justamente eso, el conocimiento, el aprendizaje, la superación, nivelar hacia arriba, no nivelar hacia abajo, como se ha hecho durante muchos años en la Argentina. Y bueno, la verdad que estoy feliz, esperando que llegue el momento, en verdad estoy esperando que se hagan las 2 y media de la tarde para encontrarme con Facundo en el Salón Gris, después nos juntaremos acá en mi despacho. Y después, bueno, la tarde es de él, el mérito es de él y el famoso es él. Nosotros solamente somos un vehículo para entregar una distinción que muy pocos la tienen.